Vuelvo a la playa donde te conocí, camino lugares, miro la arena que con vos compartí, camino lugares, recorro las cosas que tuvimos los dos, camino lugares, me extraño tu cuerpo buscándote a vos, camino lugares. Ahora en la noche hablo con el mar, le digo palabras, palabras de sal. Y tengo en la boca un raro sabor, camino lugares, camino el dolor. Camino lugares, camino lugares. Y ahora en la tarde con lluvia y sin sol, camino lugares. Y tengo las manos vacías de vos, camino lugares. Ahora en la noche hablo con el mar. Le digo palabras, palabras de sal. Y tengo en la boca un raro sabor, camino lugares. Camino lugares, camino lugares. Camino, Lugares Camino, Lugares